... ¿Saben quién dijo, mi único lema es trabajar duro, me encanta defender, correr y dar espectáculo? Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. Se llama Tremel Darden, uno de los jugadores clave para el éxito del Real Madrid de baloncesto en la última temporada. Su calidad en la cancha se complementa con un compromiso claro con su fe. En un día como hoy, a punto de terminar el Mundial de Baloncesto, dedicamos nuestro programa a conocer mejor cómo Tremel Darden llegó a conocer a Jesús. Vamos a verlo. Tremel Darden, nacido en California a finales de 1981, comienza su carrera en Estados Unidos y después pasa por Turquía, Bélgica, Australia y Francia. Entonces, en 2011 defiende los colores del Unicaja de Málaga y tras jugar en el Zalgiris Kaunas lituano, llega a la capital española en marzo de 2013 para vivir una de las etapas más exitosas en las últimas décadas del Real Madrid de baloncesto. Por medio de la oración y de colocar mi mente y mi corazón en el Señor, Él me ha permitido llegar hasta aquí. Ha sido un largo proceso y sabía que mientras tanto no estaba preparado para jugar en un equipo como este. En el transcurso de los años, trabajando duro, por la gracia de Dios, me permitió jugar aquí. Así que es un sueño hecho realidad, jugar aquí, en Europa. Quieres jugar en uno de los grandes equipos, de los históricos, y por la gracia de Dios, Él quiso que yo lo hiciese. Con la ayuda de Tremel, el club blanco se alza con la Liga Endesa 2013 ante su gran rival, el Barcelona, en el quinto partido de la final. El alero estadounidense conseguía así su primer éxito en el Real Madrid junto a jugadores de la talla de Rudy Fernández, Sergio Llull, Felipe Reyes o Nikola Mirotic, y el equipo lograba el título liguero después de seis años. Creo que cada uno confiamos en los demás, y cuando tienes confianza y respeto por cada miembro del equipo, este está unido y puedes rendir a un nivel alto. Los jugadores llevan un tiempo juntos, y eso ayuda a crear un vínculo, pero el vínculo de confianza y respeto entre los jugadores ayuda al equipo a jugar a un alto nivel. El éxito para mí, honestamente, es tener una gran relación con el Señor. Si logro cultivar mi relación con el Señor cada día, todo lo demás encaja. Intento ser una buena persona que da el 100% de esfuerzo y que hace todo lo posible por ayudar a la gente. Eso siento que es el éxito. Hay diferentes niveles de éxito, y profesionalmente, alcancé el más alto nivel en Europa jugando en el Real Madrid. A la vuelta del verano, Darden conquista la Supercopa Endesa 2013, celebrada en victoria, de nuevo ante el conjunto blaugrana por 79 a 83. De este modo, continúa una racha deportiva que se prolonga en la Liga y la Euroliga, y así suma por victoria sus primeros 31 partidos de la temporada. El Real Madrid se erigía en la sensación de toda Europa, un espejo donde se miran muchos niños en busca de su propio sueño. Tienen que creer en las habilidades que Dios les ha dado, y si Dios ha colocado un sueño en tu corazón, puedes alcanzar niveles que la gente pensaba que no alcanzarías. Ten como tu fundamento el ser agradecido, fiel, paciente y el trabajo duro. Creo que si eres agradecido por todo lo que Él ha hecho por ti, crees en lo que su palabra dice que puedes lograr, permaneces fiel, eres paciente, porque va a ser un largo y difícil camino y trabajas duro, tendrás la oportunidad de alcanzar altos niveles sin importar dónde empiezas ni de dónde vengas. Ser cristiano impregna todo lo que hago. Cada día con mis hijos intento emular a Cristo. Al conducirme en la pista de baloncesto, como profesional, procuro imitarle. Tengo una paz y una calma que vienen de estudiar la Biblia, escuchar su palabra, de entenderla. Me mantienen calma. No permito que mis emociones me lleven lejos, porque en la vida, como en el baloncesto, tienes momentos en los que las emociones suben. Debo intentar controlarlas de la mejor manera posible por medio de las Escrituras. Como el Señor dice en Juan 14, 27, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta es una de las Escrituras que leo. Intento obtener mi paz del Señor, estudiando y firme en la Biblia para enfrentar las influencias externas que dicen debes hacer esto o no puedes hacer aquello. En esta profesión hay muchas críticas a favor y en contra. Aquellas en contra de ti las harán saber y aquellas a tu favor lo mismo. Así que tienes que ser capaz de tomar las buenas y las malas. Escucha las críticas, pero no las tomes como algo personal. Trata de aprender y crecer con lo que te dicen. Y si lo afrontas como que, a pesar de todo, intentan ayudarte, entonces puede ser un combustible que te ayude a ser mejor. Y eso es lo que intento hacer. Del 6 al 9 de febrero pasados, el Real Madrid buscaba añadir la Copa del Rey 2014 a su palmarés. Allí vuelve a encontrarse al Barcelona en el partido clave y, como en las ocasiones anteriores, gana. En un final de infarto y a solo una décima de la conclusión, Jules anota y sitúa el 76-77 definitivo en el electrónico. Tremel, además de ayudar en la cancha, lleva esa misma actitud a Twitter, donde cuenta con casi 15.000 seguidores. Quiero usarlo de modo positivo, que si alguien ha tenido un mal día, yo pueda poner un versículo o decir algo de aliento que le anime. Y nunca se sabe. Un versículo puede inspirar a alguien a estudiar la Biblia. Intento enfocarme en asuntos con los que todos lidiamos. A veces acerca de problemas que he tenido ese mismo día. Y lo pongo para mostrar que los atletas también tenemos altos y bajos. Y que para ser constante y continuar, intento usar la Biblia. Y lo comparto con los demás. Y como dije, un versículo puede hacer que una persona que jamás ha estudiado la Biblia se interese y comience a hacerlo. Si no estoy estudiando la Biblia, me gustan las películas y estar con mis hijos. Esas dos cosas. Mis hijos van al colegio. A mi mujer y a mí nos gusta pasar tiempo juntos y ver películas. A los dos nos gusta. Y disfruto el pasar tiempo con mis hijos. Con este trabajo no tienes tanto tiempo libre como quisieras, pero el tiempo que tengo con ellos intento aprovecharlo y disfrutar su presencia y compañía. Lo que más me gusta de España es la gente. Viví en Málaga un año y ahora en Madrid llevo otro año. Y estos dos años hemos disfrutado la calidad de vida y la manera en la que la gente vive aquí. Realmente valoran mucho a la familia y eso me recuerda de algún modo a mi hogar. La cultura no está tan enfocada en el dinero como en América. Es más tranquila, más familiar. Y este entorno es mejor para mí y mi familia. En mayo, el Real Madrid asiste a la Final Four de la Euroliga y allí cae en la final por segundo año consecutivo. El mes siguiente, sucumbe en la última ronda de la Liga Endesa. Así, escribe una temporada de récord a la que le faltó la guinda. En los buenos y en los malos momentos, la fe de Tremel descansa en Jesucristo, como cuando su mujer se debatía entre la vida y la muerte después de dar a luz a su segundo hijo. Los tres primeros días fueron muy duros. Estaba muy angustiado, asustado, con miedo, porque pensé que iba a perder a mi otra mitad, mi fortaleza. Mi otra mitad, mi fortaleza, en áreas en las que soy débil, pero ella fuerte, por la gracia de Dios. Después de tres días, él me reveló que ella se pondría bien. Eso no significa que dejáramos de orar. Todavía estaba asustado, pero después de tres días, tuve la calma y la paz de que ella se recuperaría. Y en ese proceso, todavía jugaba partidos y cuidaba a mis dos niños. Así que toda la responsabilidad recaía sobre mí mientras mi mujer estuviera en el hospital. Nos ayudaron nuestros vecinos y, por la gracia de Dios, profundizamos en la Biblia y encontramos escrituras balsámicas que hablaban de sanidad y continuamos manteniendo una actitud positiva y fieles en lo que él había dicho. Dios es real. Su poder todavía hace milagros a pesar de las previsiones de los doctores. No sabían qué tenía ella. Era peritonitis primaria. Era solo la segunda vez que ocurría en Francia, así que no sabían y la única información que teníamos era el Señor. Confiamos en Él para que les diese la información correcta y así fue, por la gracia de Dios. Ninguna situación que la gente considera muerta lo está si el Señor está contigo. Este verano, Tremel concluía su estancia en el Real Madrid después de una temporada y media cargada de éxitos. Una liga, una copa y una supercopa unidas a diversos subcampeonatos jalonan su estancia allí. Ahora, Darden afrontará nuevos retos deportivos con la mirada puesta una vez más en la canasta, su familia y su fe en Cristo. Parece que Tremel Darden lo tiene muy claro. Lo primero en su vida es Jesucristo. José Pablo, ¿qué aporta a los jugadores de élite su fe? Me haces esta pregunta porque estás aprendiendo para cuando tus hijos lleguen a jugar en el Real Madrid, el Barça, el Atleti, alguno de estos grandes equipos. Bueno, eso les gustaría a ellos, ¿no? Pero de momento disfrutamos del deporte. Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que para todos los jugadores de élite su fe afecta mucho. Algunos se santiguan al entrar o salir del campo, otros tienen amuletos y son muy supersticiosos. Es decir, que de una forma u otra todos se apoyan en algo que creen. La cuestión es si ese algo aporta de verdad un valor a sus vidas. Sin lugar a dudas, la fe en Jesús sí que aporta algo. La palabra de Dios al Señor Jesús dijo lo siguiente en Mateo 6, 36, 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Los jugadores de élite están constantemente en los medios de comunicación. cuando hacen un gran partido son héroes y cuando fallan son villanos. La crítica puede llegar a ser muy dura y a afectar dramáticamente al jugador que defiende su valor personal o que lo define en base a esos éxitos y fracasos. La fe en Jesús lo que aporta es equilibrio porque el valor personal ya no depende de lo que otros digan o de lo bien que jugaras en un partido, depende de Dios, depende de su palabra, depende de la confianza que le deposites en las promesas de Dios. Cuando ponemos a Dios en el primer lugar podemos vivir confiados porque sabemos que él nos protege incluso cuando fallamos sabemos que nuestro destino está en las manos de Dios y esta certeza nos da la fuerza para vivir, la fuerza para luchar, la fuerza para triunfar siempre sea que ganemos o que perdamos. Pues tenemos una nueva pregunta que podéis responder en el Facebook de Buenas Noticias TV sobre el tema que hemos tratado hoy y es la siguiente ¿qué te aporta a ti la fe en Jesús cuando practicas deporte? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responden. Y también queremos animarte a leer la Biblia, cómo no, y para ello si no lo tienes todavía tenemos esta pequeña porción de la Biblia al Evangelio de San Juan que te queremos regalar en esta mañana. Llámanos al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar gratis. Esto es un regalo que hacemos como promoción de la lectura de la Biblia a una campaña permanente de las iglesias evangélicas. El teléfono al que podéis llamar repito es el 91-743-4400 Y los que formáis parte del Club de Amigos en esta ocasión vamos a sortear este libro Mayordomía Total un libro del teólogo José Grau editado por la editorial Peregrino. Si quieres formar parte del Club de Amigos llámanos hoy mismo al teléfono 91-743-4400 y estarás contribuyendo a que regalemos una porción de la Palabra de Dios. La semana próxima volvemos para presentaros a una nueva familia evangélica y ellos nos van a contar en qué consiste su relación personal con Dios no os lo perdáis. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides tú vales mucho para Dios.